Princesa Leonor se salta el protocolo en los Princesa de Asturias 2024 para lanzar un importante mensaje. La reciente edición de los premios Princesa de Asturias 2024 ha dejado una huella imborrable en la historia de la familia real española, gracias a la destacada participación de la Princesa Leonor. Esta ceremonia no solo marcó su primera aparición oficial como adulta, sino que también reflejó una clara evolución en su rol dentro de la fundación. En un evento donde el protocolo manda, Leonor decidió dar un paso al frente, lanzando un poderoso mensaje sobre la modernidad y el futuro que representa para la corona española. En su discurso, que fue el más extenso y complejo que ha dado hasta ahora, la Princesa de Asturias mostró una madurez y una seguridad innegables. Con tan solo 18 años, Leonor demostró su capacidad para llevar la voz de la fundación de manera efectiva, interactuando con los galardonados de una forma que antes era exclusiva de su padre, el rey Felipe VI. Este acto simboliza un cambio generacional, donde la nueva generación de la realeza se posiciona como referente de la institución en tiempos contemporáneos. El look elegido por la princesa también fue objeto de atención y análisis. Optando por un traje oscuro tipo smoking, Leonor se saltó el protocolo que tradicionalmente exige vestidos cortos o midi para las invitadas. Aunque algunos podrían considerar su elección como sobria, la decisión de vestir un conjunto de sastrería de tres piezas, que incluyó pantalones, chaleco y americana, fue vista como una declaración de intenciones. Con esta elección, Leonor no solo destacó su elegancia, sino que también reafirmó su identidad contemporánea como mujer y futura reina. La prensa internacional, incluyendo al Daily Mail, se hizo eco de su elección estilística, alabando la audacia de la hija mayor de los reyes y describiendo su look como impresionante. Este acto no fue solo una cuestión de moda, fue un claro mensaje de que Leonor está lista para romper moldes y redefinir lo que significa ser parte de la realeza en un mundo que avanza rápidamente hacia la igualdad de género y la diversidad estilística. Durante la ceremonia, su padre Felipe VI hizo un importante gesto al cederle a su hija una mayor responsabilidad en la fundación. A lo largo de estas más de cuatro décadas he tenido el honor de elogiar a los galardonados en esta ceremonia. Ver a Leonor hacerlo a partir de ahora es un motivo de emoción, expresó el rey en su discurso. Con esto, no solo se reconoce la madurez de Leonor, sino que se asienta un nuevo orden en la familia real, donde la voz de la nueva generación es cada vez más relevante. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.